Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Esta es una meditación guiada para limpiar y activar tu chakra del sacro. Está ubicado debajo de tu ombligo, en la parte inferior de tu abdomen. Y es tu centro de creatividad, de expresión, de sensualidad, de sexualidad. Ahora, busco un lugar tranquilo en donde puedas sentarte. Vas a poner tu espalda recta y vas a poner tus manos en tu abdomen bajo. Tus manos como señal de curación y contención. Ahí van a estar, sanando tu cuerpo. Comienza a respirar, inhala y exhala. Y rodeate de una luz blanca que te va a dar protección, que te va a dar amor. Es la luz del amor incondicional de Dios. Del universo. Vas a comenzar a respirar y vas a relajar tu mente. Vas a conectar con tu cuerpo. Vas a enfocarte en la respiración. Y con el poder de tu intención, vas a limpiar y activar este chakra, junto con el amor de Dios, del universo. Sigue respirando. Comienza a sonreír. Y pídele a tu cuerpo liberar cualquier bloqueo. Que esté conectado con la creatividad. Con la sexualidad. Liberar cualquier memoria de dolor, de culpa, de resentimiento. Vas a soltar. Y vas a hacer esta limpieza en esta y en otras vidas. En todos los niveles, tiempos y espacios. Para tu más alto bien. Con el amor y compasión. Y siente cómo se limpia y se libera todo tu cuerpo. Y cómo se enciende una luz naranja en la parte baja de tu abdomen. Y esa luz te llena de alegría. Comienza a reconocer tu cuerpo. Tu sensualidad. Tus capacidades creativas. Conecta con este momento. Comienza a agradecerte a ti por quien eres. Vas a sonreír. Y vas a agradecer esta limpieza. Vas a inhalar amor. Vas a soltar el miedo o la preocupación. Vamos a limpiar con amor y compasión. Respira profundo. Sonríe. Y exhala lentamente. Respira. Sonríe. Y exhala. Lentamente abre tus ojos. Y regresa a la quilla y a la hora. Y dime por favor en comentarios. Cómo te sentiste. Gracias. Gracias.